Saludad Bueno, no va a fregar mucho que se mueva toda la ciudad Pero para que vaya más liviana ¡Pinchos! ¡Saludad! ¡Que te estoy filmando! ¡Que te estoy filmando! No planeé ni paro No planea No, no planea, el motor no planea Están gordos los tripulantes Tenemos un tripulante que está medio gordo ¡Me está diciendo que estoy gorda! ¡Justo! 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 Venía delante gordo Venía del lado mío justo ¡Justo! 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 ¡Agrate mi pierna bien! ¡Justo! ¡Suspera! ¡No! ¡Estás filmando! ¡No puedo! ¡Eso! ¡Aguja! ¡No! ¡Si suelto se vuelan todos! ¡Mirámosle su deporte a aquel lado! ¡No! ¡Ni agarra! ¡No! 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 ¡No!